hola bueno hoy os traigo el vídeo un poquito más tarde de lo normal porque sabéis que siempre a las 11 lo subo así y nada he pensado a ver muchas en el último vídeo me lo habéis comentado que como que no me agobie que me tome unas vacaciones un descanso un que está como lo queráis llamar sabes entonces he tomado la decisión de hacer un paréntesis del mes de agosto por ejemplo hoy que es día 5 creo miércoles subo este vídeo y ya empezaría otra vez el 2 de septiembre que cae miércoles porque como sabéis yo subo vídeo el lunes miércoles viernes y domingo entonces eso hoy sería mi último vídeo hasta el miércoles 3 de septiembre y yo pienso que lo mejor porque la verdad mi vídeo sabéis que nos reímos un montón que también lo decís y estos últimos vídeos es que no no es que no sea yo si soy yo me quiero referir que en estos momentos de estado de ánimo y eso estoy así y es lo que muestro como en el último vídeo una no sé si fue un chico una chica no sé que me puso solo te quejas o algo así y lleva razón es verdad lleva razón que sabes en el último vídeo todo el rato quejándome que si el calor que si no tengo ganas de grabar que no ganas sino que no sé qué grabar que no es que os lo juro o sea este año este calor me está matando o sea me está matando imagino que como a todas que me decís madre mía pues aquí en sevilla 43 grados en no sé dónde eso o sea y aquí que estamos llegando a 39 40 y no lo aguanto o sea estamos a 43 o más y es que yo no podría o sea que yo ya me levanto del calor que tengo me levanto ya cansada sin ganas de hacer nada o sea nada entonces yo pienso que lo mejor quiero luego también este año por lo que ha pasado que hemos estado en cuarentena no he podido hacer mi obra y sabéis que y que bueno que no pasa nada pues ha pasado para ya el año que viene se hará pero es ese cúmulo de cosas sabes que que han estado pasando y yo que sé como en la cuarentena estaba súper bien y haciendo mi pan como veis en los vídeos y todo eso súper animada es como que de repente un mantra o el el bajón samanta al bajón y no sé entonces prefiero eso hacer un paréntesis irme de vacaciones y y volver en septiembre con las pilas cargadas porque este año sí que en diciembre quiero hacerlos en diciembre todos los días vídeos por lo de navidad entonces quiero cargarme las pilas porque no quiero que luego llegue diciembre y no y esté tan cansada o harta o o no sé y no los haga entonces prefiero tomarme estos 25 días me parece que son 25 26 días de relas me voy a ir de vacaciones desconectar y volver con fuerza y volver como como era antes pues eso reírnos en los vídeos os contar cuento mis cosas sabes luego ya en septiembre pues ahora más no me da saber cómo empieza el instituto usía os puedo contar es que ahora de verdad o sea aparte que no estamos haciendo nada es que no puedo con el calor de verdad no puedo no puedo no sé qué me pasa pero no 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 puedo estoy de bajón y no no sé no no sé entonces prefiero hacer eso entonces nada aquí va si por instagram vale al final del vídeo que siempre pongo para que os suscribáis y el último vídeo que ahí aparece mi instagram vale para si me queréis seguir estos días por ahí que por ahí se hablaré un poco más os diré dónde estoy de vacaciones y todo eso por ahí hablaré más porque ahora ni en instagram mirando antes se necesitarán todas las mañanas ponía algo y os ponía buenos días ahora no estoy poniendo nada ni eso a veces pongo algo de buenos días pero ni eso de verdad porque es que no 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 me apetece no tengo ganas no tengo ánimo no yo qué sé no sé entonces si muchas me lo habéis dicho y ya hay razón entonces yo creo que que es lo mejor para coger fuerza pilas y en septiembre empezar a tope quien quiera esperarme que me quiera y quien quiera ir de suscribirse sale pues no no hay problema yo lo entiendo sabes lo que yo lo entiendo por eso no no hay problema o sea que nada y aquí está mi coqui os lo voy a enseñar también para que le veáis coco 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 está ahí tumbado no sé si mirad le veis la cabecita ahí mirad coqui mira ven toma nada nada ni el toma está en shock poco mira ven coco 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 mira toma ven toma ven a mi chico a mi chico qué pasa a mi coqui hoy como se estira e y nada estoy aquí estamos en el salón por las tardes lo que hago si están en el salón pongo mi aire voy a esperar que se mueve esto pongo mi aire y aquí estamos porque coco también como sabéis lo pasa mal y nada a las nueve cuando ya se va el sol es cuando le bajo a la calle y me quedo hasta las diez y media o así y usía le baja por las mañanas que además por las mañanas da sombra aquí en este lado entonces ahí además como riega en el césped con los aspersores está fresquito y entonces ahí le le baja y yo le bajo por por la tarde ya os digo cuando se va el sol porque es que si no el pobre ahí no puede estar le da un jamás o sea que nada espero que me entendáis yo creo que sí porque muchas me la habéis dicho que me tome un descanso y nada a la vuelta en septiembre nos vemos con las pilas puestas a los vídeos que yo siempre subido a reírnos a echarnos unas risas a ya recetas porque es que ni en la cocina o sea cenar apenas estamos cenando o pongo algo de queso algo de eso o a veces ni cenamos del calor o sea que nada espero que me esperéis y nada gracias por siempre estar ahí por darme ánimos y nada un besito enorme que paséis unas buenas vacaciones y nada y un besito y hasta el próximo vídeo chao